particularmente pues concentraciones altas de triglicéridos, colesterol LDL y HDL bajo, también con hipertensión arterial, intolerancia a los carbohidratos o hiperglucemia en ayuno y obesidad central o visceral. Entonces, en una definición pequeña podríamos decir que el síndrome metabólico es un conjunto de alteraciones metabólicas que confieren un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y diabetes mellitus. Es importante también mencionar que, como les dije, la resistencia a la insulina pues en todos los artículos y los textos lo ponen como les dije una unión de todos los demás mecanismos fisiopatológicos pero no todos los pacientes con resistencia a la insulina van a desarrollar el síndrome metabólico. Esto es que debido a que para el desarrollo del mismo se requieren defectos metabólicos adicionales pero entonces pues vamos a comenzar. Entonces nos vamos a citar en esta parte primero cuando un paciente tiene resistencia a la insulina por ende la respuesta a su acción va a estar alterada, entonces el cuerpo no va a responder. Por lo tanto va a disminuir la capacidad de las células para utilizar la glucosa. Entonces al no poder ingresar la glucosa a las células no van a tener energía y la van a querer obtener de los adipocitos. Entonces se va a provocar una movilización de las grasas para intentar suplir esta falta de sustrato energético. Por ende también se va a estimular la lipólisis, entonces esa es una primera acción de la insulina muy importante, estimula la lipólisis. Esta movilización de ácidos grasos pues... Un momentito, es una acción de la resistencia a la insulina. Sí, perdón. Bueno, después de esta movilización de los ácidos grasos va a tener como consecuencia que los ácidos grasos se vayan a la circulación pero pues no se van a quedar aquí permanentemente, van a pasar hacia el tejido hepático y recordemos que en el hígado se va a realizar la síntesis de glucosa. Por ende, esa va a ser una de las consecuencias que tenemos aquí, el aumento de la glucosa y por otro lado, estos ácidos grasos, este aumento de ácidos grasos va a tener como consecuencia que se acumulen principalmente triglicéridos en el músculo esquelético y en el tejido cardíaco. Y otra consecuencia importante es que va a aumentar aún más la resistencia a la insulina. Es decir, pues las células van a seguir captando mal la glucosa. Entonces, ya terminando este proceso, tenemos pues dos como caminos. Continuando acá, si nuestro páncreas está totalmente funcional, está trabajando al 100, vamos a tener un estado normoglucémico. Pero va a llegar un punto en el que el páncreas ya no va a poder como continuar su trabajo ante tal descontrol metabólico por lo que nos va a provocar hiperglucemia. Entonces, aquí en este esquema se explica mejor. Tenemos hiperinsulinemia compensatoria por todo el proceso que les expliqué acá atrás de la resistencia a la insulina. Y aunado a eso, va a haber lipotoxicidad de las células. Eso va a traer como consecuencia, pues la alteración en las funciones del páncreas, la apoptosis de las células beta. Por lo tanto, pues el páncreas va a perder la capacidad de compensar esta resistencia a la insulina, por lo que al final, pues nos va a desencadenar la diabetes mellitus. Otro mecanismo fisiopatológico importante implicado en el síndrome metabólico, pues es la dislipidemia. Cuando el paciente tiene dislipidemia, ya hablamos en el esquema de resistencia a la insulina, que va a haber flujo de ácidos grasos hacia el hígado. Por lo tanto, va a aumentar el sustrato para la síntesis de las lipoproteínas, pero pues no va a ser igual para todas. Va a haber una referencia por aumentar la producción de los ácidos grasos BLDL, que recordemos que son ricos en triglicéridos y en colesterol, así como también de los LDL, que son los principales causantes de aterogénesis. Por lo que, como consecuencia final, vamos a tener hipertrigliceridemia. Entonces, ¿qué va a pasar con los otros ácidos grasos que conocemos? Pues como toda la síntesis se va a concentrar en estos dos, que pues entre comillas son malos, los estrés de colesterol van a ser menos para formar los HDL, su estructura se va a alterar, por lo tanto, como último paso vamos a tener disminución del HDL circulante. Bueno, yo les voy a hablar propiamente de la hipertensión. En condiciones fisiológicas normales, la insulina es un vasodilator con efectos secundarios en la absorción de sodio, pero en presencia de la resistencia a la insulina, el efecto vasodilatador de la insulina se pierde y el efecto de la absorción del sodio se conserva. Entonces, cuando hay una resistencia a la insulina, el daño en la vía específica de señalización de la fosfato-inisotol-3-inasa dentro del rondo estelio va a causar un desbalance entre la producción del óxido nítrico y la secreción de endotelina 1. Y esto nos va a llevar a un descenso del flujo sanguíneo. Mientras en el adipocito aumenta la expresión del gen del angiotensinógeno y esto por consecuencia nos va a llevar a un aumento del angiotensinado circulante y por lo tanto va a haber una vasoconstricción. Y otro de los mecanismos donde también va a haber como un aumento de la presión arterial va a ser la actividad vasoactiva del tejido adiposo perivascular. Eso lo que nos va a causar es la liberación de especies reactivas de oxígeno que son liberadas por la NDPH oxidosa y eso también nos va a ayudar a causar vasoconstricción local. ¿Puedes dar a la siguiente, Jessica? ¿Se borró la de citocinas proinflamatorias? Ay, creo que sí. Bueno, también otra de las, de otra de la fisiopatología que contribuye a esto son las citocinas proinflamatorias. Al haber una síntesis agresiva en la masa adiposa aumentada eso nos va a conllevar a que se sinteticen citocinas proinflamatorias como la interleucina 1, la 6 y la 18, resistina, factor de necrosis tumoral alfa y el marcador sistémico que es la proteína C reactiva. Este va a ser una fuente local que es propiamente de los macrófagos y en la circulación sistémica. Entonces, todavía no se tiene como la relación clara entre lo que es la magnitud de la resistencia a la insulina y cómo esto afecta a nivel parácrino, pero se tiene en cuenta que esto también contribuye. En este caso, ahora se puede dar a la siguiente, por favor. La diponectina también contribuye un tanto, pero también no se conoce del todo cómo es su mecanismo. Este nada más sabemos que en condiciones normales aumenta la sensibilidad a la insulina. Este nos permite también dentro del hígado inhibir la expresión de las enzimas gluconeogénicas, el ritmo de la producción de la glucosa y dentro del músculo esquelético aumenta el transporte de la glucosa y a la vez también intensifica la oxidación de los ácidos grasos, que es en parte por la activación del MPC-Cinasa. También vamos a tener factores de riesgo que nos van a ayudar a desarrollar el síndrome, como en el caso del sobrepeso y la obesidad. La clave aquí es que sea central y que es lo que es más grave y ese tiene relación entre lo que es el perímetro abdominal y el aumento de la adiposidad. También dentro del sedentarismo sabemos que es un factor predictivo para desarrollar enfermedades cardiovasculares y por lo tanto también llevarnos a la muerte. Este aumenta el tejido adiposo, los HDL bajan, los triglicéridos suben, la presión sanguínea también aumenta y también la resistencia a la insulina aumenta. En la genética también se dice que hay factores o genes que contribuyen a esto, pero también no se tienen del todo claro cuáles son, pero sabemos que estos nos pueden contribuir como al desarrollo de condiciones corporales, también para desarrollar diabetes, hipertensión y demás. También dentro del envejecimiento en la población estadounidense se maneja que las personas mayores de 60 años tienen mayor predisposición a desarrollar el síndrome. La diabetes mellitus también es otro de los factores para poder seguir desarrollando otras enfermedades y por lo tanto ya generar todo lo que es el síndrome. La enfermedad cardiovascular como ya se los había mencionado también y la dipodistrofia. Esta puede ser también de forma congénita o puede ser adquirida por las condiciones de VIH y que estén tratadas ya con antirretrovirales. La siguiente. En el diagnóstico, en la cuestión del laboratorio se tiene que hacer pruebas de glucosa en ayunos y a la vez también se tiene que manejar todo lo que es el cálculo o perfil lipídico. Pero a la vez también se manejan varios criterios dentro de diferentes organizaciones como es en la OMS, que tenemos que tener una resistencia a la insulina más dos criterios que pueden ser los siguientes. Dentro de la obesidad tenemos que calcular lo que es el índice de cintura-cadera. En hombres debe de ser mayor a 90 centímetros o en mujeres a mayor a 85. Dentro de eso también el IMS debe ser mayor a 30 por kilogramos sobre talla. Otro de los factores también puede ser el tener más de 150 miligramos de triglicéridos. HDLC es menor a 35 en hombres y menor a 40 miligramos sobre decilitro en mujeres. La presión arterial debe ser 140-90 miligramos de mercurio o que esté ya en tratamiento para hipertensión arterial sistémica. Y en el caso de la glucemia puede ser que ya esté diagnosticado con diabetes tipo 2 o tenga una intolerancia a la glucosa o la otra es que se haya el cálculo de la glucemia en ayuno alterada. Otro de los criterios que también o de las asociaciones que nos van a ayudar a manejar un diagnóstico es la ATP3. Este debe de manejar tres criterios y nuevamente se repiten todos pero ya cambian un poquito aquí los valores. En el caso de la circunferencia de cintura los hombres deben ser de 102 centímetros y mujeres de 88 centímetros. Los triglicéridos se mantienen en que sean mayores a 150 miligramos sobre decilitro. Los HDL deben ser igual menores a 40 miligramos y en el caso de las mujeres menores a 50. La presión arterial se mantiene lo que es mayor a 130 sobre 85 miligramos de mercurio milímetros, perdón, o igual que ya es un tratamiento para hipertensión arterial. Y la glucemia en ayuno debe ser de 100 a 125 miligramos sobre decilitro. Mientras que la Asociación Internacional de Diabetes esta maneja dos criterios ya para ser considerado como síndrome metabólico la obesidad debe de ser específico de cada región. Los triglicéridos y vagal deben de ser de 150 miligramos sobre decilitro o que ya está en tratamiento para hipertensión arterial. En el caso de los HDL deben de ser menores a 40 miligramos sobre decilitro en hombres o menores a 50 miligramos sobre decilitro en mujeres o que ya está en tratamiento para el HDL en condiciones bajas. La presión arterial debe de ser 130 sobre 85 miligramos sobre mercurio o igual que ya está en tratamiento. Y en el caso de la glucemia que sea mayores a 100 miligramos sobre decilitro o que haya ya un diagnóstico como tal de diabetes mellitus tipo 2. Aquí acuérdense, bueno, parece increíble pero las preguntas, muchos, varios exámenes siempre traen los valores. Entonces, en el ENAM y ETC, etcétera, los exámenes que les encanta ponerles que el índice de cintura cadera según la OMS debe ser mayor a que el perímetro abdominal según la IDF para la región de la Dinamérica es tal o el nivel de presión arterial según la IDF es tal. Entonces, es increíble, pero pues como andan buscando qué preguntar y luego no encuentran, pues es lo que preguntan. Entonces, yo recomiendo que les echen un vistazo antes de los exámenes que vayan a presentar este tema o del ENAM para que les quede fresco en la memoria porque sí siguen preguntando los valores. Nada más, pueden continuar. Bueno, ahora ya vamos a continuar con el tratamiento. Pues creo que en esto ya no me voy a detener mucho. Lo hablamos bien ayer en el tema de obesidad. Hablamos de lo importante que son los cambios en el estilo de vida que consisten pues en la restricción calórica y en la actividad física. También hablamos de en qué condiciones pues le podemos pedir al paciente que realice ciertos ejercicios y en qué se basa pues una buena dieta. Pues aquí también les puse pues esto, es casi lo mismo a lo que hablamos ayer. El tratamiento tanto farmacológico como pues esta parte de la cirugía también lo tocamos ayer. Y pues en sí el tratamiento del síndrome metabólico pues no va a ser tratar una causa o tratar algo en sí, sino que el tratamiento se va a basar en pues tratar todo lo que el paciente presente en ese momento, los valores que tenga alterados, hacer revisiones y pues se va a basar en el apoyo farmacológico. Por eso les puse aquí la lista de los grupos de fármacos que tenemos para hipertensión arterial. En general pues los IECAS y los ÁRA2 son los más usados porque se ha visto que son efectivos y en general son bien tolerados. También nos vamos a ayudar en el tratamiento de la hipertensión con igual dieta, un patrón dietético restringido en sodio, enriquecido en frutas y verduras. También es muy importante la vigilancia doméstica de la presión. Pues aquí están todos los demás grupos de antihipertensivos que existen. Nada más pues esta no es una clase de farmacología, nada más hay que considerar que los pacientes con síndrome metabólico tienen diversas afecciones o desregulación de todo el sistema por lo que podemos o debemos utilizar más de un fármaco y pues hay que tener cuidados con los efectos adversos y considerar al paciente para ver qué fármaco es el ideal para administrar en él. En cuanto a las dislipidemias pues dijimos que tenemos tres descontroles principales de estas, el colesterol LDL elevado, los triglicéridos elevados y el colesterol HDL bajo. Aquí les subrayé los fármacos que se suelen utilizar más o los que se ha visto que tienen un mayor porcentaje de efectos sobre tal molécula de ácidos grasos. Igual pues importante es ver qué podemos combinar y qué no. Por ejemplo recordemos que cuando las estatinas se, perdón, cuando estos inhibidores de los ácidos biliares o los recaptadores, perdón, de los ácidos biliares no los podemos administrar cuando los triglicéridos están altos. Para esto como pueden ver aquí nos apoyamos más de los fibratos. También es importante saber que por ejemplo si tenemos los tres pues desregulados y administramos por ejemplo estatinas, no va a ser necesario administrar un fármaco para cada uno sino que si regulamos uno puede que el número del otro también se pueda normalizar. Para el colesterol HDL no se ha visto que un fármaco tenga una acción así importante que pues los eleve de manera considerable, solo se ha visto que el ácido nicotínico es el que tiene un poco más de acción sobre este. Sí, es importante aquí solamente recalcar en el esquema que precisamente el colesterol HDL dejó de ser un blanco terapéutico. Alguna vez se desarrollaron medicamentos que tenía ácido nicotínico pero tiene efectos adversos como una leve vasodilatación que provoca rubor y se disminuye con el ácido acetilsalicílico pero finalmente no es un blanco que valga la pena tratar en los múltiples estudios que se han realizado. Entonces, solamente destacar el hecho de que el síndrome metabólico aumenta hasta cinco veces el riesgo cardiovascular en estos pacientes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se van a infartar más y hay que detectarlos a tiempo. Por eso, el dilucidar qué medicamento para la dislipidemia es más correcto usar pues va a estar en base a las calculadoras de riesgo cardiovascular que se pueden bajar en sus celulares, sobre todo la del American Heart para decidir a qué le damos estatina y a qué le damos fibrato. Pero una regla muy básica es que pacientes que tengan más de 350 de triglicéridos es probable que no vayan a responder a la estatina como tal y vayan a necesitar un tratamiento exprofeso para el triglicérido o sea, van a necesitar un fibrato. Pero también es muy fácil valorar a los pacientes a la ligera y decir, no, pues le damos estatina y a este le damos triglicéridos. Para los triglicéridos lo que debemos hacer siempre es dejar un plan de alimentación y después de tres semanas, cuatro semanas, volver a valorar al paciente con un perfil de lípidos. Yo se los recomiendo muchísimo porque los triglicéridos son muy sensibles al tratamiento de la dieta. Altas dietas en azúcares, refrescos, azúcares simples, van a aumentar fruta, muchos jugos, etcétera. Y cuando el paciente deja de consumirlos, inmediatamente los triglicéridos bajan por debajo de alrededor, se quedan alrededor de 250. Y un triglicérido que está alrededor de 250 deja de ser un blanco terapéutico para un tratamiento farmacológico. Entonces, si el paciente lo que tiene aumentado es el riesgo cardiovascular, preferimos una estatina y los triglicéridos deben tratarse a base de dieta. Y como dice su compañera, los fibratos, las estatinas no van a bajar solamente LDL o colesterol, sino que van a, tienen un efecto también en disminuir triglicéridos. Entonces, si anda en 250, pero tiene un riesgo cardiovascular, ya está infartado con enfermedad vascular periférica y es mejor que tenga una estatina, la estatina por sí misma puede bajar el triglicérido un porcentaje hasta un 35%. Entonces, tratar de evitar darle al paciente dos medicamentos, o sea, estatina y fibrato, sí va a haber quien los requiera, pero tiene que asesorarse de que así sea. Por eso yo les recomiendo, y hay algunas guías que recomiendan que se utilice precisamente el tratamiento dietético antes de dar medicamentos para este problema. Estos medicamentos son de por vida. Son medicamentos que por eso se tiene que, no, no, o sea, no son unas anginas que se vayan a curar con siete días de tratamiento, ni que le vayan a dar un mes el medicamento y se va a curar del colesterol alto. Los pacientes deben de quedarse con la, precisamente la estatina es para evitar la formación de la placa de aroma, y que esta placa se permanezca estable y que no haya desprendimientos y no vaya a causar émbolos. Entonces, una vez que el paciente se hace candidato a este tipo de medicamentos, son de por vida. Tenemos pacientes que llegan a la consulta con más de 350, llegan con 500, llegan con 1000, llegan con 2000 de triglicéridos. Son pacientes que no les vamos a, que tienen que tener una dieta, pero que ya con más de 500 no les vamos a poder quitar el fibrato. Y si además tienen riesgo cardiovascular elevado, se les va a tener que llegar a una estatina. Y son medicamentos de por vida, precisamente porque lo que buscamos es un beneficio a largo plazo. En el caso de las estatinas, disminuir la placa de ateroma y en el caso de los fibratos, disminuir el riesgo de pancreatitis, sobre todo cuando son más de 1000. Pues nada más, ¿hay alguna otra diapositiva que vayan a mostrar? Pues ya la última de la glucosa. Cuando nos encontramos con una glucosa en ayuno elevada sin todavía el diagnóstico de diabetes, pues nuestra medida inicial sería indicar al paciente modificaciones para el estilo de vida. Y se ha visto que el uso de metformina puede ayudar a retrasar o prevenir el inicio de la diabetes mellitus. Sin embargo, pues hay que recordar que la metformina no es precisamente una medida de prevención, sino que nuestro trabajo es identificar personas que tengan factores de riesgo o pacientes que puedan ser beneficiados con el medicamento, porque pues recordemos que cualquier medicamento puede traer efectos adversos y si el paciente se controla con solo las modificaciones del estilo de vida, pues sería lo ideal. Pero si no, pues el uso de metformina más la dieta, más el ejercicio, se ha visto que tiene hasta un 35% de disminuir el riesgo de padecer esta enfermedad. Y pues ya cuando tenemos o cuando iniciamos con resistencia a la insulina, estos son los fármacos con los que vamos a iniciar. Aquí en esta imagen les pongo pues todos los grupos de fármacos que existen para la diabetes, pero igual no me voy a detener mucho porque vamos a tener una clase de esto. Solamente decir que estos dos primeros fármacos son importantes porque en esta patología nos van a ayudar a incrementar, perdón, la metformina y las tiazolindinidionas nos van a ayudar a incrementar la sensibilidad a la insulina. También suprimen la producción endógena de glucosa que vimos en el esquema de resistencia a la insulina. Y este último grupo de fármacos también nos van a ayudar a mejorar la captación de glucosa en el músculo y en el tejido adiposo. Entonces estas van a ser sus acciones importantes que pues que tienen que ver con la fisiopatología que acabamos de ver. Y pues creo que sería todo. Como conclusión, recuerden que el objetivo de ver esto es la importancia que tiene la prevención primaria en estas patologías. Eliminar pues la frecuencia, la prevalencia de esta enfermedad, pues poniendo énfasis primero o haciendo pues una campaña con los pacientes de la importancia que tiene la reducción de peso porque ayer vimos que hasta una discreta reducción de peso y las prácticas cotidianas de ejercicio pues son herramientas indispensables para que el paciente tenga una buena calidad de vida y no desarrolle estas enfermedades porque vimos que pues en este punto son muchas juntas y pues es muy difícil cuando ya hay un descontrol metabólico importante. Muy bien, pues nada más comentarles que la metformina se ha visto que puede ser hay estudios que ya han reportado aquí en darle metformina sobre todo en el estado de glucosa en la ayuna normal. Estoy hablando en glucosas de 101 a 125 o por un estado de prediabetes por curvas de tolerancia cerebral a la glucosa. Ya se ha comparado, ya se ha comparado a grupos placebo control, grupo placebo contra grupo tratado, en el cual se les da a uno se les da pura dieta y ejercicio y a otros se les da a beformina. Son todos prediabéticos y estos estudios de seguimiento muy estricto en los cuales hay entrenadores, nutriólogos y el paciente prácticamente lo andan persiguiendo para que siga la dieta, se vio que el tratamiento nutricional y de cambio en el estilo de vida es superior para prevenir diabetes que la metformina. Sin embargo, nosotros no vivimos en un estudio clínico placebo controlado. En la vida real es muy difícil que los pacientes se apeguen a un estilo de vida. Entonces, pues no está mal tampoco que le den a los pacientes con glucosa en ayuno normal o prediabéticos, se les pueda dar metformina y se les da a dosis de 850 miligramos cada 12 horas y esto puede ayudar a retrasar la presencia de diabetes. Otra mención aparte son los pacientes obesos que se les diagnostica resistencia a la insulina, pero ese es un diagnóstico diferente porque se tiene que pedir una glucosa en ayuno y una insulina en ayuno y se saca un índice HOMA y si sale más de 2.5, aun de que no tengan glucosa elevada pero tengan un índice HOMA elevado que marque resistencia a la insulina, pues también a algunos obesos se les puede dar metformina por la resistencia a la insulina que tienen. Entonces, hay que ser cuidadosos a los pacientes. El uso de la metformina no es para todos. Sí hay indicaciones muy claras, prediabéticos, obesos y pacientes con resistencia a la insulina ya diagnosticada. Ahorita les paso en una diapositiva cómo se saca el índice HOMA para que lo tengan por ahí y pues me pareció que su intervención con su exposición estuvo adecuada. Realmente no es un tema a la que podamos sacarle mucho jugo, solamente que se hubieran bajado a nivel molecular. Esto sí hubiera estado más interesante para enriquecerlo, pero hubieran pedido que hubieran revisado otros textos y realmente está fuera del programa de la UNAM. Entonces, los voy a dejar con calificación de nueve porque el tema no nos daba para mucho. Y nos vemos el lunes a las ocho de la noche para continuar con el siguiente tema. No sé si tengan alguna pregunta. No, gracias. Y traten de revisar los artículos que les mandé. Y nada más, ya sé que son 27 alumnos y hay alguien que se salió. ¿Quién fue el que se salió? ¿Jefes de grupo? ¿Se le cortó la comunicación o qué habrá pasado? No, creo. Nada más. No, doctora, yo creo que el libro del internet falló y más en estas épocas que llovían. Bueno, por mi casa está lloviendo, pero durante la práctica estuvimos todos. No, como desde la mitad se salió alguien. Están 26 desde más de la mitad de la práctica. Es que Jenny tiene problemas de internet, doctora. Nos empezó a mandar fotos de que nada más aparecía conectando. Bueno, está bien. Entonces, coméntenle que sí me di cuenta. Y pues nos vemos el lunes. A ver si podemos comentar algo de los artículos que les mandé, que la verdad son súper fáciles. Con el de la obesidad, con que leen el resumen, no tienen que leer todo el artículo. Por favor, traduzcan el resumen y vean las gráficas. Y con eso. Muy bien, pues me despido. Que tengan un bonito día. Sigo a sus órdenes para cualquier situación. No sé si ya empezaron con Derma. Ya, doctora. Ya. Y con cuál otro iban a... Íbamos a empezar con Lopato, Derma y Endocrino, ¿no? Y ya están. Y genética. Y genética. Bueno, muy bien. Pues entonces sigo a sus órdenes. Me dio mucho gusto saludarlos. Que pasen un buen día. Y por favor, no dejen de seguir leyendo. ¿Sale? Muchas gracias, doctora. Que tenga buen día. Gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Gracias. Gracias. Gracias.